Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño ¿Cómo les va? Muy pero muy bienvenidos Bienvenidos a Fusión Crear, como siempre Los viernes bien tempranito, chicas Una hora no vamos a hacer Porque ni tiene el canal, ni podemos Estamos bien así, estamos bien, ¿sí? Por si no es demasiado conocimiento, no se puede Hay que hacer otras cosas de Navidad Bueno, les agradezco mucho que nos acompañen como siempre Les voy a recordar la página www.fusióncrear.com.ar Y los perfiles en Facebook, así nos comunicamos más rápidamente ¿Qué les parece si ya vamos a verlo trabajar al señor Rodolfo Isaurral Adelante, por favor, desde su taller Bueno, mis queridos, vamos a trabajar ahora con el mango Acá el mango no se hace fácil Pero vamos a trabajar con... El mango tiene la particularidad de tener una parte un poco opaca, un poco brillante Y voy a trabajar con rojo, laca carminada y azul como he trabajado con las uvas Rojo, laca carminada y azul El rojo y el azul se neutralizan Cuando yo hablo de neutralizarse, significa que se ponen más oscuro Presiono, fíjense, voy trabajando con un pincelito número 6 de Plantec de los Duritos Voy soltando, esto lo que me va a permitir es poner muy poca proporción de materia Yo voy a poder seguir incorporando materia, voy a poder seguir incorporando tonos Presiono, fíjense, al presionar en la sombra voy soltando como para lograr ese degrade Cuando voy a trabajar con la parte verdosa, sin embargo, trabajo con azul Recuerden que utilizo el azul de Prusia, fíjense como es el color azul y tierra sombra Siempre descargo Y acá agudizan aún más al oscuro Y sin embargo en el verde lo hacen aún más verde Presiono Bueno, y también con el rojo, laca carminada y azul Como la base, como la base nosotros tenemos casi todo dentro de la gama del rojo Yo puedo hacer una sombra proyectada Pero antes, fíjense que esto ya tiene un degrade Donde la luz va a estar puesta acá Entonces voy a hacer, la sombra que proyecta sí dibuja Fíjense como se despega mediante la sombra proyectada La sombra proyectada se va adaptando Acá los volúmenes se juntan y se achica la proyección Para poder trabajar la luz Acá sí estamos ante una superficie que no es muy brillante como hemos trabajado Amarillo Un poco de rojo Y le pongo mínima proporción de blanco Si bien está en muy poca proporción Pero al extenderme con el blanco Ya estoy opacando Entonces rojo Amarillo Muy poco blanco Presiono Y voy extendiendo Y ya voy haciendo esa opacidad que tiene el mango Me llamaron para los seminarios Bueno, para los seminarios entren al Facebook Insaurralde Insaurralde Rodolfo Porque el otro está lleno O los que ya están inscritos en el Rodolfo Insaurralde Voy a poner un poco más de intencionalidad de tono Voy extendiendo para manifestar un poco de opacidad Fíjense Extiendo Para manifestar esa opacidad característica que tiene el mango Voy haciendo algunos reflejos inclusive Esos puntitos los vamos a trabajar con los colores que requieran Si está dentro de la gama de los rojos Rojo, laca carminada y azul Y ahora con un pincelito chiquito Presiono Voy soltando Presiono para agudizar la sombra Voy soltando cuando voy hacia la luz Recuerden que voy a estar en Artenea Artenea es la primera feria que se hace en mi Corrientes por A Ahí los quiero ver a todos Luciana Zappa está organizando todo eso Junto a un grupete que son espectaculares Les recomiendo que aquellos que tengan una personalidad adictiva no vayan Pero aquellos que quieran pasear como lo voy a hacer yo Y lo vamos a hacer casi todos Los vamos a estar esperando en Corrientes En Corrientes Capital Y les mando muchos besos a mis seguidores de Goya Corrientes Mi ciudad amada Que cuando cambien las autoridades ya vamos a estar de nuevo otra vez ahí Fíjense, presiono Voy soltando Y ya tenemos Hecho El mango Vieron que fácil que es hacer el mango Les mando un beso enorme Los quiero mucho Hasta la próxima Centro Cultural Goya Atelier de Rodolfo Insaurralde Desde hace 36 años Acompañando a los estudiantes Artesanos y artistas de nuestra costa atlántica Artística Artística-gundi-hotmail.com Primera convención de pintores y artistas decorativos en el nordeste Artenea 22 al 25 de agosto Salón Gran Paraná Corrientes Destacadas figuras Seminarios Talleres Stands Exposición de obras Y más Artenea Expo Arte 2013 Del 2 al 6 de octubre En el Palacio San Miguel Por supuesto Están todas Las galerías convocadas Muy bien Maravillosa como siempre La clase del señor Rodolfo Insaurralde Impecable Impecable Sin guardarse nada Como siempre Y ahora vamos al taller De otra gran artista Y maravillosa persona Como es la señora Elena Di Stefano Quien representa aquí Junto a su marido A lo que ellos crearon El esencialismo Adelante por favor Nos encontramos Como habíamos prometido Y vamos a continuar Este cuadro Yo estoy con esto en la mano ¿Por qué estoy con esto en la mano? Porque cuando hago el estímulo Como aguado Como habíamos hecho La vez pasada Es importante secarlo Entonces, bueno Lo seco Con esta paleta que yo tengo De los colores primarios Que le agregué al magenta Tengo una paleta sumamente variada Voy a agregar también Otras herramientas Otras herramientas ¿No? Es decir, las pinceletas Con sabidos pinceles de goma Y voy a empezar Y voy a empezar a trabajar ¿No? Esto es acrílico El estímulo también estaba hecho de acrílico ¿No? Entonces Yo acá Empecé Empecé con el azul ultramar Se generan Algunas transparencias ¿No? Sigo con la aguada Voy haciendo Que el color Se vaya Se vaya apareciendo Desde abajo ¿No? Bueno Voy a seguir Voy a seguir trabajando Miren como acá Azarosamente Empiezan a aparecer Los colores de abajo ¿No? Y el cuadro ¿Quién iba a pensar Que se iba a ir para este lado? ¿Quién iba a pensar? Se veían unos nenes muy bonitos Por ahí Pero bueno Preferí dejar Esta situación bonita Y cómoda Para emprender Emprender la aventura Esto Sigue siendo caos Me van a decir Y claro Es decir Yo estoy siguiendo el cuadro ¿Pero saben por qué hacemos el estímulo cromático? Para tener Una sensación Una sensación De De libertad absoluta Que es la que tengo que ganar En el resto del cuadro No tengo que Amilanarme Ante nada Ante nada Empiezo a entrar En el núcleo este Para no quedarme Haciendo esto Y después Nada más que espacios alrededor Porque eso Eso Realmente Se nota muy superficial Y bueno Y es Es lo que yo le llamo El remanente trucho El concepto del remanente Es Es realmente Una de las características Del esencialismo ¿No? ¿Cuál es? Es El lapsus Aquello que Aparece Que aparece ¿No? Que no estaba Que no estaba buscado De antemano Eso Justamente Es lo más maravilloso Eso es lo que más libertad me da Para ir cerrando Voy a empezar a entrar Con los espacios Con los espacios grandes En este caso Me meto con estos ¿No? Pero ¿Qué pasa? Es muy Acá Esta agua Tiene detergente Para que no se me seque tan rápido Yo ahora Vuelvo Voy a preparar Este plano Este espacio de resonancia Como para ir Cerrando este trabajo Después se los voy a subir a Facebook Cuando esté terminado Y O cuando esté abandonado Para Tomar el término El término nuestro ¿No? Y Recuerden esto Nos vamos a ver En la próxima Que vamos a hacer Voy a comenzar Desde otro estímulo Que no va a ser De esto O si Si Vamos a hacer un estímulo De esto Pero no con tanto color Es decir Voy a hacer un estímulo Con Un poquito menos Un poquito menos de color ¿Para qué? Para que veamos A ver Hasta donde llegamos Les prometo Les prometo Que el cuadro Lo van a ver Terminado Hasta la próxima Esencialismo Informes Al teléfono 3526-6150 O por mail Pinturaypiedra Arroba Gmail Punto com Asesoramiento Permanente Tenemos el enorme placer De invitarlos A la muestra individual Del artista plástico Hugo Urlacher Del 15 al 31 de agosto En Galería Guijuana de Arte Durante estos días El pintor ofrecerá Tres seminarios Con diferentes temáticas Relacionadas a la disciplina Por reservas Comunicarse a la casilla De correo Guijuanadearte Arroba Gmail Punto com Asociese A Cleo Art Club Y disfrute De los beneficios Reciba la revista Con diseños Exclusivos Para pintar Obtenga descuentos Comprando desde su casa Capacítese En cursos Y certificaciones Junto a las más Prestigiosas profesoras Asociese A Cleo Art Club Y estamos en otro día Junto a Oscar Turner El nombre De los bastidores Le voy a poner Ya lo bauticé Con otro apellido Para que lo ubiquen Y todo Así que bueno Vamos a continuar Con el cuadro Que nos trajo La otra vez Y va a ser ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Perfecto ¿Qué ordino? Perfecto No, bien Contame ¿Qué vas a hacer acá? Bueno Yo Como habíamos quedado La otra vez Que más o menos Te iba a contar Y vamos a tratar De acentuar un poco El movimiento del agua Esto nace a raíz De manchas Diversas manchas ¿Sí? Con un azul de Un azul de prusia O tal vez Algunos verdes Algunos amarillos Combinados Y un poquitito De blanco Voy manchando Yo hago manchas Muchas manchas Lo que quería hacer Era marcar Un poquitito Los movimientos Entonces Tratar de dar movimiento Es a través Del color Oscurecer Determinadas zonas Y aclarar otras Dar un poco de luz Fíjense acá Que hay un golpe De Vamos a decir La espuma Del agua La que genera La violencia Del agua Entonces Por debajo Por debajo Voy a darle Algunos tonos También Dejen que el pincel Haga su Su camino No traten De buscar Y darle La forma Que por ahí Va a quedar Como muy armado Tengo que tratar De que esto Trabaje solito Que la mano Recorra Yo lo que tengo Que diluyo Por ahí El color Con mucho aceite Tal vez Para Hacer transparencia Perfecto Si Si No le agrego Aceite Vos ahora Estás trabajando Con oleos Estoy trabajando Con oleos Si Pero trabajas Con acrílico Si Si No Toda la base La base Del trabajo Es una base Acrílica Es todo acrílico Las manchas Están generadas Todas con acrílico Todo lo que es El movimiento Por ahí Que muchas veces Los retardadores De acrílico No te dan La posibilidad De poder Lograr Por ejemplo Vamos a pasar A esta Tenemos acá Una elevación Vamos a tratar De darle Un poquitito De movimiento Dejen que el pincel Camine Si sale Entre cortado No importa No se preocupen Que eso es lo que Es lo que va a quedar Lindo En el movimiento Voy a tratar De generar Generar un poco De movimiento Como que la espuma Está trepando Por sobre Esa elevación Pero tranquilos Que salga Lo que Dios quiera Que esto Esto es lo lindo De la pintura De todas maneras Uno puede corregir Y acá Voy a dar La sensación De que acá viene Y se le eleva A otra El movimiento Se lo van a otorgar Ustedes De la forma Que ustedes deseen Vamos a dar Un poquitito De espuma En determinado lugar Acá Que haya un corte Fíjense acá En esta Que está rompiendo Yo por ahí Me disperso Porque por ahí Estoy acá Y veo aquella Que le falta Algún detalle O algo Que por ahí Lo veo Y para no perderme Ese interés En ese movimiento También acá Va a pasar lo mismo Si yo en las nubes En un determinado momento Le di Como un movimiento Como si fuese Que hay Un poquito de viento Acá puedo hacerlo Exactamente Lo mismo Estoy volviendo A hacer lo mismo Perfecto Encontré esta Sí Esa elevación Y la marqué Me gustó Que se yo La vi La mancha Y empiezo a trabajar Un poco acá Y le voy Marcando el movimiento Con la espuma Es siempre Un mal tormentoso Bueno Ok Nos vemos en la próxima Nos vemos Para ver Que otras obras Nos vas a traer Para enseñar Y para ver La calidad De estos bastidores Que la verdad Que son excelentes Lo que he visto Al verte trabajar Y al ver el trabajo Terminado Son divinos Muchas gracias Y recuerden Al contrario Recuerden Que son para Artistas Y talleres Así que se comunican Con Oscar O con María de los Ángeles Y ustedes La van a tener Tienen todas las medidas Y medidas Especiales también Sí, sí Sí, la que quiero Algunos bichos Que hacen todos Sí, cualquier Tenemos algunos Artistas acá Que hacen Sí, sí Gracias a ti Gracias a ti Nos vemos pronto Gracias Ya seguimos No se vayan Nuevos bastidores De uso profesional 100% algodón Tarner Doble imprimación Tratamiento antihongos Deben comunicarse A bastidores Tarner Arroba Yaju Punto Com Punto Ar O al teléfono 4284 1475 O al 15 3242 7498 Taller de arte Gabriela Mensaque 20 años Formando artistas Cursos y seminarios Profesorado de pintura Con espátula En Buenos Aires Córdoba Y en todo el país Encuéntrela En gabrielamensaque Arroba Hotmail Punto com O en Facebook Librería artística Mensaque La artística más grande Del interior del país Atención para artistas Y artesanos Talleres, seminarios Cursos de perfeccionamiento Envíos al interior Librería artística Mensaque 351-422-0167 Buen día ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien Con ganas de seguir aprendiendo Técnicas nuevas En el caso de hoy Les voy a enseñar A trabajar la pintura fáltica ¿Qué van a comprar? Pintura fáltica De secado rápido Líquida ¿Sí? ¿Saben qué es? Con lo que se hace El famoso betún de Judea El betún de Judea ¿Qué es? Es pintura fáltica Líquida Con aguarrás Fíjense cómo se usa Ustedes agarran Cualquier pincel Lo sumergen En un frasquito Con un poco de aguarrás Vienen Y fíjense que le hago Un chorreado de aguarrás ¿Ven? Al ser transparente No sé si lo logran ver Pero se los pongo directo Para que ustedes vean Que yo lo dejo chorrear ¿Se dan cuenta? Ahora Vengo con la pintura fáltica Sobre el aguarrás Que ya pasé Fíjense qué bonito Cuando vengo y lo paso ¿Qué puedo hacer? Lo puedo dejar así O lo puedo trabajar con pincel Y empezar a expandirlo O bien Puedo volver con el aguarrás Y repetir más chorreados Fíjense En qué cantidad lo puedo hacer Fíjense los efectos Que se logran Que son hermosos Otra cosa que les quiero mostrar acá Supónganse que tiro La brega fáltica Puedo venir con una espátula Y miren Puedo empezar a retirar Con la espátula Y a la vez Puedo hacer distintos efectos Bien puedo tomar Los famosos peines Rotos y viejos Y hacer otros efectos Con peine Siempre Sobre la brega fáltica Con el peine Con cualquier tarjeta De crédito que tengan Sin pasar el chivo Fíjense cómo retiro la materia ¿Se dan cuenta? ¿Ven que también Les da tiempo para pasarla? Y pueden hacer los dibujos Que ustedes quieran Cuando estuve la suerte De estar en la Escuela de Arte De Nueva York Vi que ellos trabajaban Con tintas industriales ¿Saben qué es? Van a una ferretería Y compran anilina A la grasa No al agua A la grasa Y la disuelven Con alcohol fino Fíjense Yo acá tengo Dos clases de anilina A la grasa Una Que se llama Fucserina Tiene un nombre raro Pero es fucsia Y un amarillo Medio oro ¿Ven los colores? ¿Cómo los trabajamos? Directamente Ponemos un poquitito De alcohol En un frasquito Mojamos un pincel Fíjense Vengo a tocar El fucsia ese Que es medio bordeaux Medio raro Con alcohol Y luego Cuando vengo Y le paso más alcohol encima Fíjense el efecto que hace Empieza a hacer los chorreados Que son tan lindos Alcohol de nuevo Marco Y les voy a mostrar Cómo queda con un amarillo ¿Ven qué hermoso color? Qué lindas técnicas Que se funden Diferentes de los colores acrílicos ¿Qué pueden hacer después? Pueden venir Con un difusor cualquiera Con alcohol fino Y fíjense Rocían Y fíjense qué lindos chorreados Que hacen Y qué lindos efectos sorpresas ¿Qué otra cosa pueden hacer? Agarrar cualquier purpurina Cualquiera Plateada Dorada La que sea Mojan el pincel en alcohol Y vienen a tocar Un poco de purpurina Fíjense Y trabajo con la purpurina Por encima De las anilinas Que he trabajado Y ahora vean esto Con la purpurina Yo vengo Y le chorreo alcohol Fíjense que lo dejo Chorreando A como venga Y con un secador de cabello Lo enciendo Y le tiro aire Y fíjense Cómo se va abriendo rápidamente ¿Ven el efecto? Cómo se va abriendo rápidamente La tinta Con la purpurina Vamos a trabajar bien Con pintura matérica Fíjense En el tiempito que nos queda Esto es Geso Con Cola vinílica Y arena Pero hay un producto En el mercado Que yo vi un día Yo soy muy curiosa Y vi a los arquitectos Que estaban trabajando Con un material Que yo no puedo decir La marca Pero piensen Que es Revestimiento artístico Ese revestimiento artístico Reducido Da el nombre de la marca Fíjense cómo queda Va creando textura Pero a la vez Tiene ciertas piedritas ¿Lo ven de qué manera? Fíjense que yo siempre Tomo bastidores Que tengan color abajo Para que cuando yo voy tapando Ustedes puedan ver Lo que queda debajo De la materia Me vengo al borde De la figura Esquivo la nariz Fíjense cómo puedo trabajar Toda la forma Revestimiento artístico ¿Sí? Y otra cosa Que me gustaría enseñarles Antes de terminar Porque el bloque es corto Esto que tengo acá Saben que es Cemento hidráulico Cemento de secado Muy rápido Que se utiliza en el agua Compran cualquier marca La más barata Y cómo lo trabajan Mojan la espátula Con agua Y como el cemento hidráulico Obviamente se trabaja al agua Vienen y hacen texturas Con cemento hidráulico Al agua Es lo único que necesitan Miren qué linda combinación Hacen Entre el revestimiento artístico El agua Y el cemento hidráulico Para hacer distintas texturas Con todo lo que les enseñé Este mes Tienen para mezclar Anilinas Tintas Pintura asfáltica Pueden lograr Un abstracto de ese estilo O el abstracto personal Que ustedes quieran Pero anímense Acuérdense La anilina La grasa Con el alcohol La pintura asfáltica Con el agua ras El revestimiento artístico Y el cemento hidráulico Con el agua Miren todo lo que tienen Empiecen a agarrar telas viejas Esas que dicen Esta porquería Que pinté no me gusta Tápenlas encima Y practiquen estas cosas Cuando terminan De hacer un fondo Que les gustó O se hacen un dibujo de algo O si no saben dibujar Lo calcan Lo pintan encima Les quedan obras Originales Y bellísimas Bueno Espero que la disfruten Acrílicos profesionales Y óleos Artenato Si quieren adquirirlo Deben comunicarse Con la señora Adriana D'Alessandro Arteconacrílico Arroba Gmail Punto com Junto a la artista Plástica Nancy Torre Dando sus clases Magistrales Con sus acrílicos Y óleos Artenato Aprovechen Y acudan a su taller El Instituto de Enseñanza Artística Rosario Arte Abrió las inscripciones Para sus cursos Del año 2013 En pintura decorativa Aprobado por el Ministerio de Educación Títulos oficiales Formación Teórico práctica Arte abstracto A cargo de la artista plástica Nancy Torre Retrato en tiza pastel Con Natalia Suárez Cursos anuales De dibujo y acuarela Gran variedad De talleres libres Y seminarios Informes de inscripción Al 0341-464-2909 O en nuestra web www.pintarenrosarioartes.com.com Se terminó el día Ya me tengo que ir Me tengo que ir Porque me echan Como siempre Les mando un beso Enorme Enorme Nos vemos el próximo viernes Aquí en Fusión Real Que tengan un fin de semana Espectacular Hasta el viernes Hoy vas a descubrir Que el mundo es solo para ti Que nadie pueda hacerte daño Nadie pueda hacerte daño Hoy vas a...